Una botella y un tapón cuestan un euro Botella X No, la botella cuesta 90 céntimos más que el tapón Espera, espera, espera Espera La botella y el tapón valen un euro, ¿no? Tapón sin menos X Siempre voy a hacer céntimos ¿Y qué me dice? Que la botella cuesta 90 céntimos más que el tapón La botella cuesta 90 céntimos más que el tapón O sea que La botella, esto cuesta 90 Más que esto Ya está Claro, todo el mundo decía 90 días, ¿qué es? Sí No, es 95 y 5 Yo lo sé, ¿no? Porque sea más listo Yo lo sé, ¿no? La primera cosa que hice fue Me daba 5, la X Claro Confía en tu En lo que sabes hacer Claro Entonces que si sabes hacerlo, sabes